Es muy valioso en los sistemas biológicos el poder fosforilar una molécula de glucosa, así que vamos a empezar con una molécula de glucosa y fosforilarla. Y la razón por la que es tan importante es que una vez que tiene este grupo fosfato o una vez que tenga esta carga negativa en esta glucosa 6-fosfato, se vuelve mucho más difícil para la molécula salir de la célula, la célula quiere quedarse con el mayor número de moléculas de glucosa que pueda. Cuando la glucosa no está cargada, le es posible pasar a través de la membrana celular, pero una vez que está fosforilada va a permanecer en la célula. Y la glucosa 6-fosfato es una molécula muy importante que da inicio a toda una serie de procesos en el interior de las células. Desgraciadamente, esta reacción de la fosforilación de la glucosa requiere de energía, es endergónica, no va a suceder de forma espontánea, tiene una delta G positiva. Y así te puedes imaginar lo que vamos a necesitar para que esto ocurra, vamos a tener que usar la moneda energética de la célula, nuestro buen amigo ATP. Y la forma en que vamos a hacer que esta reacción suceda es que vamos a llevar a cabo lo que podríamos llamar la hidrólisis del ATP, aunque no vamos a tener exactamente una molécula de agua en el mecanismo, pero lo que es funcionalmente la hidrólisis de ATP en ADP y un grupo fosfato, lo cual es energéticamente favorable, es exergónica, va a suceder de forma espontánea bajo las condiciones adecuadas. Esto no quiere decir que va a suceder siempre dentro de una solución, se necesita un poco de energía de activación o una enzima para reducir la energía de activación, pero la reacción neta es exergónica, así que lo que podemos hacer es acoplar estas dos reacciones y así cuando acoplamos las dos reacciones tenemos ATP, ATP más glucosa en los reactivos y usamos la enzima, el término general para ella es exoquinasa para facilitar esta reacción, para reducir la energía de activación y se va a producir glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y ADP, y ADP. Ahora bien, ¿cuál es el delta G para esta reacción? Bueno, es una reacción de acoplamiento, así que podemos visualizarla como una combinación de estas dos reacciones y así en términos generales se puede decir que vamos a sumar el delta G, así que sumamos los delta G aquí, vamos a obtener, si sumamos este delta G negativo y este delta G positivo, vamos a obtener menos 30.5 más 13.8, eso va a ser menos 16.7 kJ por mol, por lo que esta reacción de acoplamiento va a ser exergónica, no es tan exergónica como la hidrólisis porque ahora vamos a utilizar parte de esa energía, pero esto puede ocurrir de forma espontánea, especialmente si se logra bajar la energía de activación para que esto ocurra. Ahora vamos a ver el mecanismo de la reacción, si no tuviéramos una enzima, la forma en que esta reacción necesita ocurrir es la siguiente, tenemos un par de electrones libres aquí en este grupo hidróxilo y tiene que hacer lo que llamamos un ataque nucleofílico a este fósforo por aquí, pero sin una enzima va a ser muy difícil que este ataque ocurra, va a tener una energía de activación alta porque va a ser afectada por todas estas cargas negativas de estos oxígenos, a los electrones no les gusta pasar cerca de otras cargas negativas, las cargas negativas se repelen entre sí, así que vamos a tener una enzima para ayudar a facilitar esta reacción, para ayudar a reducir la energía de activación y esencialmente va a alejar a estos electrones y la enzima o el término general para las enzimas que hacen esto es exoquinasa, déjame escribir esto, exoquinasa y la forma en que lo hace es proporcionando iones para mantener a estos electrones ocupados y en particular tiene un ion de magnesio, un ion de magnesio justo aquí y esto se encuentra unido al resto del exoquinasa, recuerda, todo esto está sucediendo en tres dimensiones, así que la exoquinasa está alrededor de todo esto, por lo que estos pueden mantener a los electrones ocupados, hay otros iones en la exoquinasa que pueden mantener a estos electrones ocupados y así estos electrones pueden colarse y hacer el ataque nucleofílico. Recuerda que cuando hablamos de enzimas son estas proteínas, son estas estructuras complejas de proteínas, algo como esto y aquí podría ir el ion magnesio y luego tal vez la molécula de glucosa se une aquí y luego el ATP se une justo aquí y esto es sólo un ejemplo, esto no es exactamente lo que está sucediendo, pero esencialmente gracias a que es envuelto con estas cargas positivas es capaz de alejar a los electrones para ayudar a facilitar este ataque nucleofílico que tiene que suceder para que la reacción proceda, entonces este enlace de aquí entre este oxígeno y este fósforo, ese va a ser este enlace justo aquí y mientras esto sucede estos dos electrones pueden ser tomados por este oxígeno, por lo que este oxígeno es este oxígeno de aquí y ahora tiene una carga negativa, entonces lo que acabamos de obtener es glucosa 6-fosfato y ADP y es energéticamente favorable, es exergónico, esto va a suceder asumiendo que tienes la enzima para ayudar a distraer a estos electrones reduciendo la energía de activación y sé lo que estás pensando, teníamos este hidrógeno por aquí por lo que este hidrógeno debería estar por aquí todavía y luego otra molécula de agua podría venir y atrapar el protón, el protón de hidrógeno y así una vez más nos quedamos sólo con la glucosa 6-fosfato. Espero que esto te dé una idea acerca de cómo se produce la reacción de acoplamiento y también una idea de cómo el ATP es realmente útil, cuando me enteré por primera vez del ATP entendí que lo que el ATP realmente quiere es soltar a este grupo fosfato y que eso es energéticamente favorable, pero ¿cómo es que eso se utiliza para poder llevar a cabo reacciones en el sistema que podrían no ser energéticamente favorables? Y espero que esto te dé una idea de cómo eso sucede y también de la importancia de una enzima en la facilitación de estas reacciones.